... Personalidades políticas, amistades y familiares han pasado durante toda la tarde por la capilla ardiente para dar el último adiós a Lorenzo Olarte que fallecía ayer por la noche en las palmas de Gran Canaria. El que fuera presidente de Canarias entre 1988 y 1991 tenía 91 años. Se han decretado tres días de luto oficial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esa capilla ardiente va a permanecer abierta hasta esta medianoche y también lo hará mañana por la mañana. Una capilla ardiente que se ha instalado en la sede de presidencia del gobierno en las palmas de Gran Canaria que a esta hora luce en su fachada con la bandera de Canarias. Miguel Ángel Quintana, la familia quiere, eso sí, que el funeral y la misa sea en la intimidad. Sí, en esa intimidad también ha transcurrido toda esta tarde. A las cuatro y media de la tarde se abría esta capilla ardiente al público y por ella han transitado familiares, amigos, conocidos del señor Lorenzo Olarte y lógicamente también muchas personalidades, sobre todo del ámbito político, pero también del ámbito social y cultural de nuestras islas. Todos han querido destacar lógicamente la contribución que hizo el señor Olarte al desarrollo económico, político y social de nuestras islas, pero muchos también hablaban de la carrera brillante que tenía Lorenzo Olarte por delante como abogado y que decidió abandonar para convertirse en político. Como decías, esta noche a medianoche cierra esta capilla ardiente que volverá a abrirse mañana por la mañana hasta las once y media. A partir de ahí, como señalaban, la familia ha pedido la más estricta intimidad en todos los actos fúnebres que vayan a celebrarse. Banderas a media hasta para marcar los tres días de luto oficial que vivirán las islas por el fallecimiento de Lorenzo Olarte. Desde primera hora en esta sede del gobierno de Canarias se preparó todo para instalar la capilla ardiente. Llegaron las primeras reacciones. Al final fue uno de los grandes, con su socarronería, con su regate corto, con su inteligencia, pues la verdad es que ha ayudado a construir a Canarias que hoy en día podemos disfrutar los canarios. Al mediodía, con la llegada de los restos del expresidente canario, se abrió la capilla ardiente. Su viuda encabezaba la comitiva familiar con sus allegados más próximos. Por la tarde se abrieron las puertas para todos los ciudadanos y amigos que recordaban al fallecido con gran cariño. Fue como mi hermano mayor. Nos llevamos bien siempre. Me defendió en todos los cargos que ocupé. Fue para mí un amigo entrañable. Es un momento muy triste despedir a una persona desde una actividad política tan importante y también es triste despedir a un amigo. Era un gran abogado también que echó la carrera por la borda para embarcarse en el barco de la política. Numerosas figuras de la política y de la cultura se acercaron para dar sus condolencias. Una figura importante en la política de Canarias y sobre todo por el camino que abrió Lorenzo Larte en su momento. Cuando no era tan fácil y cuando el camino no estaba atrasado. Fue un hombre enamorado de Canarias. La llevaba adentro. Era un gran patriota. La misa funeral se celebrará mañana. Su estado de salud había empeorado debido a su avanzada edad y a las dolencias que le han afectado en los últimos años. Nacido en Pontevedra, el 8 de diciembre de 1932, era licenciado en Derecho. Inició su andadura política durante el franquismo en 1973. Un año después fue presidente del Cabildo de Gran Canaria. Fundó el partido Unión Canaria y fue elegido su presidente. En 1977 el partido se integra en UCEDE y es nombrado asesor del presidente del gobierno, Adolfo Suárez. En aquella etapa ayuda en el asesoramiento y la redacción de la Constitución Española. Así lo recordaba en el 25 aniversario de la Carta Magna. Y a los 25 años de su nacimiento podemos estar satisfechos de que la concordia haya sido denominador común. Fue también diputado por Las Palmas en el Congreso entre 1979 y 1982 y 1993 y 1995. En la primera etapa vivió el golpe de estado de Tejero. Contó en una entrevista a Televisión Canaria que no quiso salir del hemiciclo y cómo siguió el desarrollo del 23F desde dentro. Una radio de transistores dice, bueno, por lo menos los últimos momentos te los pasas con música, te doy esta radio. Me eché la radio en el bolsillo y gracias a eso, pues con disimulo la ponía en el escaño. De vez en cuando se me iba el volumen y me daba un salto. Me pude enterar de lo que ocurría en la calle, que era distinto de lo que Tejero estaba contando allí. Asimismo fue diputado por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias, vicepresidente y consejero de presidencia del gobierno canario, presidente del gobierno de Canarias desde 1988 a 1991 y vicepresidente y consejero de turismo del gobierno regional. Una de sus mayores alegrías políticas, firmar el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se cumplió lo que era un objetivo social, porque era impensable que en Gran Canaria, donde existe el 40% de la población de todas las Canarias, no hubiera universidad y los menos pudientes no pudieran ir a Tenerife. A lo largo de su vida tuvo la ocasión de conocer a personajes de la época. Imágenes que mostraba desde el archivo personal en su casa de Santa Brígida, pero sin duda las imágenes que con más cariño recordaba eran las que tenían que ver con la transición, con la llegada de la monarquía y del ahora rey emérito Juan Carlos, con quien le unía una entrañable amistad y sobre todo junto a Adolfo Suárez, al que quería y admiraba. Un político de raza y de centro, un hombre socarrón y espontáneo, con un sentido del humor que lo caracterizaba. Así definen y recuerdan a Olarte, expresidentes del gobierno de Canarias. Su papel en la política canaria fue capital en un momento en el que llegar a acuerdos era vital. Al recordar y calificar a Lorenzo Olarte, los expresidentes canarios coinciden. Momentos difíciles, momentos de transición, en donde fue un hombre absolutamente equilibrado, un centrista muy reconocido y un valedor de los intereses de esta tierra. Yo personalmente he perdido un gran amigo, un magnífico colaborador. Lorenzo fue un orgulloso hijo adoptivo de Canarias que quería esta tierra. Como el que más, con pura sangre de la política, toda fuerza, todo coraje y toda entrega en favor de los intereses de Canarias. Y que fue fundamental, en lo que fue la transición de la dictadura a la democracia, que tuvo altas responsabilidades en el gobierno de Canarias, también en la Administración General del Estado, en el cabildo de la isla de Gran Canaria igualmente. Tenía una manera de ver la política, igual que Jerónimo, en donde nunca faltaba el humor, la socarronería para el interés general. De sus mayores logros... Hablar de Lorenzo Larte es hablar de la Universidad de Las Palmas. Yo diría que ha sido el éxito más importante de su carrera política, de las muchísimas cosas que hizo. Y de su sabiduría y experiencia, estas palabras. Un buen presidente formaría un buen gobierno. Y con un buen gobierno se aseguraría un buen futuro. Condolencias y recuerdo de su figura también desde el Parlamento de Canarias. Los líderes de los distintos grupos parlamentarios han puesto en valor el papel de Olarte en la política canaria. Creo que es uno de los creadores, fundadores de la comunidad autónoma de Canarias. Lo que entendemos hoy por nuestra comunidad autónoma es una persona que ha participado en los procesos más importantes que ha tenido no solo Canarias, sino España como país. Aquí quizás su contribución más importante, por recordar algo en el día de hoy, ha sido precisamente el que hiciera posible la universidad en Las Palmas de Gran Canaria, en ese pleito que había por tener dos universidades en el archipiélago. Figura relevante por todo lo que hizo por este archipiélago. No solamente destacar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sino todos aquellos aspectos que trataron de Europa y de promoción también del turismo. Ha dejado una huella imborrable en lo que ha sido la política canaria, un hombre que jugó un papel relevante en la transición, después en toda la etapa democrática, siempre defensor de esta tierra, de Canarias, de sus derechos. Un hombre sencillo, honesto, un hombre humilde, y además era una persona que tenía una forma peculiar de narrar y de describir el acontecer de las cosas. Perteneció a una generación de la que tenemos todos mucho que aprender, no solo los políticos, sino todos, una generación de la transición, esa transición modélica y que sirve de ejemplo para muchos países. Durante más de 20 años estuvo en la primera línea de la política canaria y también a nivel nacional, y es un referente que tuvimos, una persona que siempre buscaba consenso y que también, junto con Jerónimo Saavedra, pues dejó un hueco en la historia reciente de Canarias. Y en la crónica política nacional, primer fin de semana de campaña electoral, en Galicia prácticamente todos los líderes de las formaciones de ámbito nacional han apoyado a sus candidatos y candidatas. Mítines en el caso del PSOE, Partido Popular y Sumar. Vox, por su parte, ha mantenido un encuentro con marineros de Acoruña. Desde Orense, Pedro Sánchez ha anunciado que el martes, en Consejo de Gobierno, dará luz verde a la subida del salario mínimo y además se ha mostrado convencido de que esta legislatura, su legislatura, va a finalizar. A nosotros se nos van a hacer muy cortos, porque tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que cambiar y avanzar, y a otros, pues a Feijóo y a Abascal se les va a hacer extraordinariamente largo. Galicia no necesita aquí un puzdemón con otro nombre. En España lo que se necesita son más servidores públicos, como Alfonso Rueda. Más de 400 personas migrantes han llegado a Canarias en las últimas 24 horas. Las embarcaciones han arribado a varias islas, la última en estos momentos a Gran Canaria, con 35 personas a bordo. A Fuerteventura, Valeria López, han llegado dos embarcaciones. Durante el transcurso de este sábado, se han reportado al menos la llegada de ocho embarcaciones a las costas de Canarias, con más de 400 migrantes a bordo. En Fuerteventura, dos embarcaciones transportaban a un total de 104 personas, mientras que en El Hierro llegaron tres embarcaciones, con un total de 195. A La Gomera también ha llegado una embarcación con 57 migrantes, y en Gran Canaria han desembarcado dos cayucos, con 62 personas a bordo. La mayoría de estas embarcaciones han sido remolcadas al muelle con la ayuda de salvamento marítimo, y la gran parte de los migrantes llegaron en buen estado de salud, salvo tres personas que han tenido que ser trasladados a centros sanitarios. La plataforma Palmera, por un precio justo del plátano, se concentró hoy en los llanos de Aridane. Aseguran que su situación laboral es crítica, con cobros de producción dos meses después de entregar la fruta, bajos ingresos, altos costes de agua y abonos. Los ingresos apuntan también a la competencia del mercado internacional. Estos ingredientes ponen en peligro, dicen, la continuidad del sector en la isla. Ahora mismo hemos cobrado el mes de noviembre, a unos precios, pues la boutique, por ejemplo, la categoría mayor, a una media de 30 céntimos. Precios dignos, reivindicamos que los nuestros dejen de vender bananas, y reivindicamos que nos unamos porque este sector, si no, tendrá los días contados. En Tenerife, el conocido como Mamotreto de Añaza, tiene los días contados. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha anunciado que va a expropiar primero y luego demoler ese hotel que lleva más de 50 años abandonado y que ha generado numerosos problemas de seguridad en la zona. El proceso de expropiación se llevará a cabo a lo largo de este año, por lo que se estima, se espera derribar el inmueble en 2025. Una demolición que representa una inversión de unos 2 millones y medio de euros. Vamos a hacer la valoración económica de lo que supone la expropiación en concepto económico, porque a esa cantidad de expropiación que tenemos que consignar en el juzgado podemos descontar ese coste de demolición. Ahora se tiene que abrir un proceso que esperamos que este año esté culminado, de tal manera que para el próximo año, 2025, podamos ya licitar el proyecto de demolición. La capital de Lanzarote celebra su primer fin de semana de carnaval y lo hace con el desfile del carnaval tradicional. La parranda marinera, los buches, con más de 60 años de historia, ha aprovechado la ocasión para inaugurar su bote canario que les acompaña en todos los desfiles carnavales. Hoy en Arrecife no ha faltado ningún personaje, el obispo, la mujer del perejil o Charlie Chaplin, entre otros, quienes con la música de la parranda han recorrido la bahía de la ciudad. Ritmo, color y muchas plumas en Santa Cruz de Tenerife. Esta noche las comparsas se lucen en el carnaval de la televisión. Samuel López, queda mucho, mucho espectáculo por delante. Sí, es que esto solo acaba de empezar, Fátima. Apenas hemos escuchado a las comparsas infantiles que acaban de dar paso ahora mismo a las comparsas adultas, que serán nueve las que participan en este concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que vienen dispuestas a darlo todo después de muchos meses de ensayo. Un auténtico espectáculo, como dices, en el que van a mostrar las mejores coreografías y los mejores disfraces realizados para esta ocasión. Ritmo y color con el que buscan un puesto en el podio de presentación y también en el de interpretación. Ahora mismo justo acaba de empezar la primera comparsa. Rumberos le va a seguir Cariocas, Bahía Baitiare, Danzarines, Canarios, Avenaura, Tropicana, Tabajaras, Valleiros y Joroperos. Ganadores de la pasada edición. Recuerden que pueden disfrutar de este concurso en directo a través del canal de YouTube de esta casa de Radio Televisión Canaria Carnaval TVC. Tendremos una nueva cita con las comparsas ya en la calle, en el majestuoso Ritmo y Armonía. Y en las palmas de Gran Canaria, cientos de personas calientan sus voces porque está a punto de comenzar la final de Murgas. Es un concurso que pueden seguir en directo desde aquí, desde Televisión Canaria. Ocho Murgas compiten por el Gran Premio. Marina Sarmiento. A partir de las nueve de la noche, las ocho Murgas finalistas lucharán por coronarse con el Gran Premio. Pisarán de nuevo el escenario de Belén María, que ya está ultimando los preparativos. Los chancletas ganadores de la edición de 2023 serán los encargados de abrir esta cita. A ellos le siguen los serenquenquenes, los nietos de Sarimánchez, los chachotús, los trapazones, los legañosos, los majaderos y, por último, la única murga femenina despistadas. Ellas se encargarán de poner el broche final a este certamen. En esta edición regresan los 30 minutos de tiempo de actuación y se podrán interpretar dos temas. Se podrá seguir en directo aquí, en Televisión Canaria, a partir de las nueve de la noche.